Vino a formar parte de la vida diaria de nuestra localidad. Un zanco con mucha vida, profesionales que están trabajando hoy y realmente es importante la labor que hacen. Un zanco que, bueno, que también absorbe la capacidad de gente de una localidad y también de localidades vecinas que se acercan a San Carlos Sur para ser atendidos. Y bueno, ahí nos vimos en la necesidad de empezar a proyectar desde el primer día que asumió la doctora Cecilia Rodríguez, que lo charlamos con ella, y bueno, lo plantee en mi equipo de trabajo. Rápidamente con Florencia nos pusimos a proyectar, a trabajar en esta idea y que, bueno, la demanda de parte de los profesionales era tener más espacios de atención. Por eso este espacio, esta obra de 120 metros cuadrados contiene tres consultorios y un área de usos múltiples que es tan necesario para el desarrollo de la actividad porque Cecilia nos planteaba un rol muy activo en la sociedad y bueno, y es lo que en su momento con Florencia veníamos trabajando y venimos desarrollando que es esta participación activa de nuestra comuna en la sociedad, en la localidad. Y bueno, y eso es algo que nos llevó a pensar esta ampliación y a tomar la decisión al principio de hacerla con fondos propios. Y después se gestionó ante la provincia, fue muy bien recibida por parte del gobierno provincial hoy de turno. Y bueno, con la ministra Frana hemos llevado adelante las gestiones de esto y de parte del Ministerio de Infraestructura han llegado los fondos para esta etapa donde bueno, nosotros seguramente vamos a incorporar algo de dinero más porque nunca es suficiente pero siempre estamos inyectando fondos propios a este tipo de obras y bueno, siempre trabajándolo y la verdad que hoy hay una dinámica como vos la ves muy linda en esta obra y bueno, siempre trabajando en equipo con Florencia con la Comisión Comunal que nos permite poder proyectar este tipo de obras y llevarlas adelante de esta manera, ¿no? Aquí hay recursos de la provincia y decía Santiago, si no alcanzan estarán recursos propios de la comuna. La idea es estirar lo máximo que se pueda esos fondos provinciales. Florencia, ¿cómo le va? Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Sí, por supuesto. Se gestionó ante el Ministerio de Infraestructura la Frana, la ministra Frana lo que se recibió es aproximadamente 4 millones de pesos acá frente de la obra está el cartel también que se colocó hace poco tiempo está toda la información de la obra ya que es información pública para que todas las personas tengan acceso pero como dice Santiago el costo de los materiales y de la mano de obra aumenta constantemente por lo tanto siempre es la comuna la que termina inyectando algo más de dinero para poder terminar con estas obras pero que sabemos que son necesarias porque brindan un servicio fundamental para la comunidad. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto tiempo va a demandar la finalización de la obra? Y aproximadamente 5, 9 meses 5 a 9 meses siempre dependerá también de las condiciones climáticas y tenemos que entender Freddy también el contexto en el que estamos de pandemia que por ahí se tiene que cortar la obra por algún contagio de COVID positivo como está pasando en este momento por lo tanto lo que uno proyecta por ahí surgen algunos inconvenientes que hace que la obra se demore aún un poco más. Parece mentira que veíamos el movimiento que tiene el Sanco de San Carlos Suti pensábamos que hace 5 años atrás funcionaba en una dependencia frente a la comuna con solamente dos consultores. Sí, la verdad que ese cambio ha sido realmente muy importante una obra que la gestión la había pensado la había proyectado y bueno, después el gobierno provincial en su momento con Antonio Bonfatti se pudo llevar adelante esta construcción que fueron 80 nodos en toda la provincia estamos hablando de que hay 360 localidades en toda la provincia y bueno, uno de los 80 tocó a San Carlos Sur y eso le dio otra dinámica y más al barrio porque este terreno realmente es un lugar que es muy estratégico para la atención si bien tenemos distancias con otras zonas de la localidad pero estamos hablando de que hay un vínculo de casi 1.900, 1.800 metros con el hospital Suchón y con el otro Sanco entonces hay una medida una escala realmente muy interesante y la salud pública hoy es la que nos está dando la posibilidad de contener toda esta situación epidemiológica que venimos sufriendo y la verdad que si no tendríamos esta calidad de obras ejecutadas y en ejecución San Carlos estaría en otra situación y creo que la salud pública hoy es la que nos está dando la posibilidad de hacerle frente a toda esta situación y bueno también se trabaja mucho con la médica directora con todo su equipo para gestionar otro tipo de cosas la compra de material el personal para la edificación de este lugar es de la propia comuna son vecinos de la localidad no los albañiles son de la localidad de San Carlos Sur los coordinadores los coordinadores de obra también de profesionales de aquí de la localidad y bueno creo que siempre tratamos de buscar esa sinergia local que nos permite poder trabajar en comunidad y bueno y eso eso hace que se mueva esta esta rueda económica que muchas veces las obras públicas generan y eso es algo que siempre se destaca tanto a nivel provincial como local la posibilidad de darle trabajo a la gente de nuestras localidades que lo necesitan y que mueven también nuestra rueda interna y hacen que el mercado y la obra de las distintas localidades funcione y eso es un trabajo que también hay un un trabajo significativo de fondo ¿no?